Mi palabra bastará para sanarme, yo me levantaré Yo me levantaré Díganlo con nosotros Yo me levantaré En tu nombre así lo haré Aunque soy digno de nada Y no entres en mi casa Tu palabra bastará para sanarme Yo me levantaré Yo me levantaré Yo me levantaré Poder saber que te pueden levantar Para eso estás aquí Porque tú te levantarás Tú podrás resplandecer Si sabes qué camino Que Dios nos bendiga jóvenes Que Dios nos abrace de todo corazón Gracias El Señor me los siga bendiciendo por esos dones Que el Señor le ha regalado Jóvenes Fuente el aplauso al Señor Por la doctora Maruca Serrano Que vino a compartir con nosotros Ese tema maravilloso El Señor nos manda a levantarnos Pueden tomar asiento Gracias 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 Gracias